Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias del fútbol ecuatoriano. Bueno, con el permiso chicos, voy a estar hablando del partido del clásico entre Barcelona y Emelec durante un poco más tiempo, ya que era un encuentro importante y la verdad que me apetece hablar bastante de ese encuentro. Pero bueno, antes vamos a ir con algunas noticias del fútbol ecuatoriano. Bueno, en México Cruz Azul quedó 2-3 contra Morelia y el Coco Angulo volvió a jugar, ahí la buena noticia. Pero claro, la cosa es que no le dan todavía oportunidades de ser titular, de tener regularidad. Entonces, cierto es que pueden quejarse de que todavía no ha metido goles y tal, pero claro, si le das 22 minutos, 14, 20, 2, 3, eso realmente no vas a hacer que el futbolista termine adaptándose. Y bueno, pues en Morelia jugó a Chilier, victoria para el equipo visitante. Rápidamente nos marchamos hacia también en la propia Liga MX, donde el Juárez le ganó de visitante al Pachuca. En Pachuca, Romario y Barra fue suplente, pero entró en los últimos 30 minutos, 33 creo, sí exactamente. Y titularísimo, como bien sabéis, Jefferson y Triago. 0-1 y con esta victoria que Juárez va cada vez alejándose más de esas últimas posiciones, ya va decimoquinto. Y bueno, pues a lo tonto, por así decirlo, está solamente a 5 puntos de estar entre los 8 primeros de la Liga Mexicana. Así que muy bien por Juárez. Nos marchamos ahora también en la propia Liga Mexicana, donde Necaza empató 2 contra Club América. Ya saben que menudo golazo metió Renato Ibarra para adelantar a Club América, que además con una maniobra extraordinaria ahí cruzándola de palo. O sea, muy bonito el gol del ecuatoriano. Y ya saben que también en Necaza está Kevin Mercado, pero lamentablemente estuvo en el banquillo y no jugó. 2-2 en este partido. Ahora ya muy rápidamente jugó el Xochitl contra la Arsenal Tula en Liga Rusa. Novoa fue titular, como bien sabéis. Y bueno, un 1-1 que sirve para seguir puntuando al Xochitl, aunque no fue suficiente como para poder salir de la zona de descenso. Así que bueno, era importante haber ganado, pero claro, jugar fuera de casa para un equipo como el Xochitl, que más bien está en la zona de abajo, pues es complicado. Aparte, curioso porque el Arsenal Tula falló dos penaltis en el encuentro y el otro que lo metieron fue de penaltis. O sea, tres penaltis en contra en este encuentro. Curioso como dato. También en el Real Ávila, en la tercera división del grupo 8, el Bupolsa le ganó 1-0 al Real Ávila de, ya saben, Ronald Briones Gato, Ansoni Calderón y Coroso. Los cuales Calderón jugó los últimos 30 minutos y Gato los últimos 8. Pero no sirvió para ganar. Incluso el Real Ávila falló un penalti, tuvieron más ocasiones y jugó bien Calderón los 30 minutos. Así que bueno, lamentablemente no pudieron conseguir la victoria y todavía no saben lo que es ganar fuera de casa el Real Ávila. Y bueno, la buena racha de victoria que estaba teniendo la Real Sociedad B, más o menos. Bueno, tuvieron ese tropiezo contra el Valladolid Promesas hace unas tres jornadas. Pero hoy volvieron a perder contra el Aro Deportivo 2-0. Ya saben que en la Real Sociedad B está la araña Ramírez. Con este resultado se quedan quintos a un punto de entrar en los play-offs para ascender a segunda división española. Y bueno, para ya ir finalizando, volvemos a Liga Mexicana donde ganó 1-2 el Club León. Ángel Mena titularísimo, como bien sabéis. Aparte dio la segunda asistencia para Tecillo. En Atlético Mineiro ganó 2-0 a Santos. Y bueno, Juan Cazares es un poco novedoso que fuera suplente. Ya saben que últimamente no lo está pasando muy bien. Pitos, que si la roja que tuvo el otro día y tal. Pero entró en los últimos tres minutos. Y por último en Liga Brasileña, el Sao Paulo ganó 1-0. ¿Y quién fue el goleador del encuentro en su centenario de partidos con el equipo brasileño Robert Arboleda? Muy bien por el ecuatoriano. Que bueno, ya saben que al ser defensor no es habitual que meta goles. Pero qué manera de celebrar el cumplir 100 partidos con el Sao Paulo que darle la victoria a tu equipo. El pase de gol se lo dio Dani Alves. Y ya los últimos dos partidos que se han disputado de lo que es la Liga de Ecuador. Los comentaremos ahora. Pero antes, la derrota en casa del Zulia. Sorprendente, por cierto. Contra el AC Lala. En la jornada en Venezuela. En la Liga Venezolana en esta jornada 15. Y bueno, Abel Cazqueté que fue titular. Pero Jerry León no. Y no disputó minutos Jerry. Y como digo, vamos ya a los últimos dos partidos. Liga de Quito empató 1-1 contra Delfín. Muy rápidamente. El primer tiempo Liga de Quito fue muy superior. Muy superior. Con Alcibar teniendo mucha velocidad. Partidazo por cierto. De Alcibar me gustó muchísimo. Faltó eficacia. Con algunos fallos clamorosos. Uno que recuerdo de Chikaisa que era más fácil fallarlo que meterlo. De cabeza. Aguirre también tuvo otra muy clara. Y al final pues en el segundo tiempo creo que Delfín sí se impuso un poquito. Empezaron metiendo. Y ya luego en los últimos minutos sí es verdad que Liga de Quito puso todo para revertir la situación. Yo creo que el empate es justo. Aunque haciendo un cómputo global en más minutos fue superior Liga de Quito. Y ya nos vamos al partido que se disputó hoy. Ya saben cuál es. El clásico del astillero. Barcelona Sporting Club 0. Emelec 3. Bueno. Muchas cosas que comentar. Que obviamente en 2 minutos 3. Pues no puedo. Pero haciendo un análisis en general y cortito. Emelec fue mejor. Eso es una obviedad. Pero claro. Cuando te expulsan a un portero en el minuto 6. Y aparte pues conlleva un penalti. Pues obviamente eso influye muchísimo. En lo que vaya a ser luego el desarrollo del partido. Estamos hablando de que vas a estar durante más de 80 minutos con un jugador menos. Y cada uno de los 10 futbolistas restantes tienen que hacer un sacrificio físico más de lo habitual. Pero me gustó muchísimo la entrega que tuvo Barcelona. Muchísimo. Como digo. Muy solidarios todos. Siempre intentando buscar el ganar el partido. En el segundo tiempo yo pensaba que iban a estar un poco más conservadores. Pero la verdad es que no. O sea. Nunca se dieron por vencidos. Y por esa parte la verdad es que es para aplaudir muchísimo. Al equipo de Ramos. Y claro. Obviamente luego tuvieron que quitar a Marcos Caicedo. Donde iban a dar mucha amplitud. Mucha verticalidad en la banda. Mucha velocidad. Mucho vértigo. Y claro. Pierdes a un futbolista de estas características tan pronto. Y pierdes como una basa. Para hacerle daño a Melec. Y por su parte Melec. Pues partido serio. El mejor fue Joao Rojas. De verdad. Escandaloso. Jugando de media punta. Donde no suele ser habitual. Sí lo hemos visto mucho de banda. Y la verdad es que fue un auténtico espectáculo. El partido de Joao Rojas. No solamente porque me he tirado goles. Fue el autor del pase para forzar el penalti. Metió varios pases filtrados. Luego el gol el último que me dio fue la guinda. A su partido que fue realmente extraordinario. Ya lo estuve allí comentando en Twitter. Y pues nada. Muy bien. En general también todo Melec. Carabalí hizo un buen partido. Cabezas. Guerrero. Arroyo. Y Godoy ahí en el centro del campo también bien. Pero como digo. La figura fue Joao Rojas. Por cierto. De Barcelona también me gustó mucho el Kitu Díaz. Con también muchísimas ganas. Casi que no falló ningún pase. Y nada. Pues es que realmente. Un 0-3. Que me hubiera gustado. Ver cómo hubiera sido el resultado. Y el desarrollo del encuentro. Si no hubiera sucedido lo de Frascareti. Que bueno. En mi opinión. Yo creo que sí fue. Penalti y Rojas. Estaban ahí hablando en los comentaristas. De que se había quitado lo de la doble. El doble castigo. De que cuando pitaban penalti no era Rojas. Pero que en la situación concreta. De lo que hizo Frascarelli. Pues sí entraba lo del doble castigo. Que eso es una nueva norma. Y entonces pues nada. Poco más que comentar. Esta victoria muy importante para Emelec. Que prácticamente se queda ya en los 8. Quedan dos jornadas. Y dudo que el Nacional pueda meterse. Y que Barcelona Sporting Club se queda con 52 puntos. Independiente del Valle tiene 51. Pero un partido menos. Así que al final veremos si pueda independiente del Valle arrebatarle ahí el puesto. Bueno. Eso ya se irá viendo en las próximas fechas. Muchísimas gracias a todos. Decir que el tono que estoy empleando está un poquito más bajo. Y más suave. Porque claro. Ya son las dos menos algo de la mañana. Y no puedo estar aquí dándole demasiado énfasis. Ni hablando con demasiada fuerza. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse. Compartan el video. Y todo ese tipo de cosas. Y que cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas. Que todo se emplee. Vaya de maravilla. Y que va a ser en la mañana. Vaya de maravilla. 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 ¡Gracias!